En el capitulo anterior, nuestros héroes enfrentaban a un mapa de 100 niveles muy troll AHHHHH NOOOOO WEEY NO 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 Hubieron momentos en los que casi la amistad de nuestros héroes se rompe No wey Wey estoy quieto no he hecho nada Por eso pero yo por ahí NOOOOO Ay si te wey Ay eso si lo, ay no mames Espérate Ya 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 Habiendo muchos peligros por delante Deja tu like y pon código COMICSNOVE en la tienda de Fortnite Para saber lo que pasara en este episodio Esta la maldicion de John Wick Como que hay dos John Wick ahora? Osea que cuando paso esto? Por que nadie me lo dijo antes? Si no dejas tu like en este video ya no existiran los sábados y domingos Asi que yo que tu si dejaba mi like porque disfruto mucho de esos dias Jugando Fortnite 4 horas Por cierto abajo en la descripción tengo mi Facebook Donde hago directo todos los dias de Fortnite Pobre Fire Y muchos juegos mas Ah por cierto también saludo a muchas personas que estan en los directos Sin nada mas que decir CORRE VIDEO Ah la verga esto esta raro eso Ay si llego No mames Ahí si llego Como tres niveles Noo Oh lo logre Ah ya llego Mike Ah la verga me tiré Me llega Mike y llego primero que tu Vrga pensaba que no Ok tienen que saltar y como en la puntita pisar A mi me gusta saltar la puntita Que? A ver repite eso Ah no, nada, nada Saltar la puntita ¡Saltar la puntita! ¡Ay, Bergui! No mames ¿Por qué estás despacito? Que no mames, güey, espérate Hay que hacerlo despacito, ¿no crees? No, no, despacito, suave, suavecito Vamos pegando poquita ¿Lo pasaste, cómics? Sí, ahí estoy esperándote Ahí está, ahí está Qué bonito ¡Qué agresión, manquita! Como yo Oye, una pregunta ¿Por qué las personas a veces cagan verde? ¿Qué? Ah, cuando les creímos algo, supongo ¡No! Verga, mía, qué pedazo A ver, el otro Güey, no puedo pensar, estoy comiendo ¿Qué andas comiendo, amigo? Unos tacones Uff Como los que usaba ella en mi primera cita Pregunta seria, más seria que Sergio ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? Es que no se considera comida, lo que voy a decir Se convencidiera más como guaperi Pero pues, pero pues sería el guacamole Porque me encanta, la verdad Pero no, comida Ehm... El pene ¿Y tú, banquita? ¿Cuál es tu comida favorita aquí de México? Uy, coño, casi me tengo ¿La G? A ver, ¿cómo fue tú? ¿Qué? A ver, ahí está Güey Ahí estoy viendo Ah, ¿cómo es pasó? Güey, no, no, no les estoy... ¡No mames! No mames, si está fácil No, no es un obstáculo el pipe Pero yo sí ¿No? Así es, Omar Además, mira, me devuelvo Oh, no Lo logre No, 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 no Noo Noo Nooo Verde Ah, puedo cavar Esperemos a Mikey Ese me pongo aquí Ahí ¿Sí? ¿No era necesario al finales? Si la cagas, ya le avanzamos Sí, sí, a ver Yo te doy un 9 Ahí está Ahora sí Y ahí está ¡Ferez se, perderse, perderse! ¡Oh! ¡Hajajajaja! Güey, cómics ¡Hajajaja! ¡Hajaja! ¡Éra aquí que el maaankik! Chicos, todos juntos todos juntos a la cuenta de tres haz de cuenta le dijeron a ese wey no mames en el teléfono hay dos por uno cuenten cuenten no mames no que bonito cuentas cabrón no la verga yo wey corre corre wey no mames no mames vamos todos juntos es el que lo paso? no mames lo paso me quede aqui no se freno weyjotazo Mike a la vergui se quedo quieto y me apendejo a ver la pregunta es como comis la pasa aproveche no wey no les deje bien un putero wey les deje un putero ahhh quitate ahhh wey no me di cuenta a la de mierda pinche puta wey cangreja de mierda wey cangreja andaba leyendo comentarios eh estaba en el centro wey llegabas y pues no sabias que pedo jaja se lo pasaron? si ya hola pipe pinter enemix que no se olvide de la familia que tanto lo quieren ahhh ya entendi ya entendi no lo habia acabado no mames esperate 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 yo lo voy a hacer primero que huevos de muchacho pero porque le disparas al piso ahhh la verga ahhh la verga no mames ira que pinche hat quítense 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 o me voy a molestar demasiado putas yo lo voy a hacer primero para ver que fallos hay y ustedes lo corrigen a ver a ver creo que es asi esto eh hay una llanta tu date impulso y vas a ver que vas a llegar a otro ahhh no hay nada ahhh pay mira pay pay que gran cancion ahhhh pero mori ahhhh no mames esta bien complicado la verga esto que cosa a ver esperate 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 banca 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 mira guachea 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 asi mira tienes que hacer esto oh no esto no me cago en todo tiempo venga vámonos oh oh no yo voy a lograr esto a ver mai quítate ya no aguantos ay wey ya no aguantos que comics tanto bullying comics lo que tienes que hacer es dejarte caer justo enfrente de la donde ves la llanta espera no 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 hagas nada solo te dejas caer y deja la flecha hasta el frente cuando caigas en la llanta sigue para enfrente no te hagas para ningun lado y justo cuando vayas a caer en el azul te echas para atras poquito nada mas tengo una duda quien es el wey que esta bailando hasta el fondo quien crees wey el bizcocho ahhh no chica yo estoy bailando se identifico el wey ahi y ahora echate poquito ahi caigala ahora solo brinca normal quitense cabrones no la caen crejien no yo la voy a ayudar aqui para que no la cae cuando llegues ahi vente a la silla noo ay wey corre corre wey es un pendejo wey que me espante me shockee vale wey te dije que te iba a ayudar vamos alexito no hay por el polo bro ahi esta wey no tiene granaditas por ahi bradis no serias vale 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 un poquito de trampas no llegamos no mames no wey nooo yo que? por que me insultas numero? no muelas ostia eeehhh algo... da lo invencible nooooo ahh si oye una cacatúa en la force eres el unico que ha llegado Si? pues que pedo con esto en que nivel!!!! en que nivel estas quick en el dia establishment hola que que nivelazo vete lo repite Vamos al server, repito Ya vienes Várgate de ahí Vale, nos trasladamos al server, coño Pierda, está muy chiquito Eso dijo tu mamá cuando te vio la pinta Comix, Comix ¿Qué qué? Ahí voy Ahí está, ahí está Banca, vente Corre, corre, corre Ahí está, Comix Hay que esperar a Comix Muy buena, muy buena, muy buena Mi oportunidad No mames, les dejé granadas Policia pendejo, Comix Ya llegaron todos, basta Comix Bombita, bombita Eso es eso, dámelas No mames, te mamaste Ves por la esquinita Hazte para atrás, hazte para atrás No, no, pendejo Cáete que yo se las... Uy, uy, uy Hija de puta Venga Poto, caramelo, rebelde Te imaginas que... ¿Qué? A ver, esto es por memoria, ¿verdad? No Cangrejismo Cangrejismo No mames ¿Por qué banca? ¿Por qué lo has hecho? ¿Y esa falta de respeto? ¿Por qué, hermanitos? No, ayúdame, banquita Banquita, ayúdame Ayúdame, no me desayuques Vamos Te amo Te amo Al carnaval, al carnaval Ah, güey, la salvaste Eye, Mike, ¿sabes cómo se pasaba? Allá arriba salen los negros, los tenías que pasar Y los blancos, ¿no? Todo me eco ¿Negros? Oye, esta... ¡Ey! 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 ¡Respeten! ¿Qué pasó? ¡Espera, Mike! ¡Ey! ¡Todos, por favor! ¡Yo no me ha aventado ni una vez! ¡Yo pasé el primero! ¡Exigo el respeto!